Mi buen corazón Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre Qué faltita Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Corazón Si te hieren cada vez Porque te entregan Penas Siempre penas Encontré el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Que es mejor Para los dos Que ya no quieras Música Música Mi buen corazón Ayúdame por favor Música No me hagas decir Que sí Si quiero decir Que no Música Música Yo comienzo a temblar Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Tengo miedo Música Dime Dime Corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Penas Siempre penas Siempre penas Encontré el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Que es mejor Para los dos Que ya no quieras Música 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 Música